... De este equipo de las rutas, como lo fuiste armando sobre la marcha, me decía, y hay jugadores de buen pie, quizás hoy no tuvieron el potencial que realmente requiere. Y no, 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 bueno, tenemos al chico Estemacú, que bueno, él jugó un partido, entrenó nada más con los chicos, no tuvo mucho tiempo de entrenamiento para conocerse con los chicos, así que bueno, lo que pudo hacer fuimos sobre la marcha, como vos decís, entrenamos esta semana y lo tiramos a la cancha, y bueno, los chicos saben jugar a la pelota, ya solitos se acoplan el equipo. Bueno, de ahora en más habrá que seguir trabajando y buscando ese once titular, claro, ya está, de acuerdo a tu visión, ya está ese once titular que pretendés vos para este torneo, y un torneo donde nadie regalará, tampoco. No, 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 si no, la base es más o menos lo que estuvimos jugando, pero bueno, siempre está bueno sumar para el equipo, para el compañerismo, para el grupo, y bueno, es un torneo largo, un torneo muy, 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 muy competitivo, y vamos a tratar de hacerlo mejor. Bueno, con qué se comparte este debut y esta alegría al debutar en el clausura. Y lo compartimos, bueno, este fue un trabajo, yo trabajé en Inferiores toda la vida, acá en el club hace seis años que estoy trabajando en las Inferiores de las Grutas, bueno, mi prometido era llegar a Primera, lo logré, y bueno, se comparte con la familia, con la gente que nos ayuda, y con la gente que viene en las Grutas B, y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Disfrútalo. Listo, muchas gracias, nos vemos. Listo, muchas gracias.